Hola gente de youtube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, chicos, y empezamos con un nuevo tema que es el siguiente del mes de tuve, que es el mes de noviembre, y que es tu actua, bueno, vamos a empezar en este momento de la siguiente, chicos, bueno, antes de empezar, te invito a suscribirte a este canal, que es tu actua, para que no te pierdas de nada, bueno, así que, el tema de este sesión es noviembre, así que vamos a empezar en este momento aquí, vamos a empezar, bueno, noviembre, en quechua se dice, uma rei mequilla, bueno, ahora vamos a empezar con unas frases, a ver, unas frases que sean, lo más te gustaría ver, aquí tenemos una frase, primera frase, como siempre, vamos a ver, a ver, aquí nos dice una frase, vamos a traducir en quechua, si quieres ver, en cuanto antes vamos a participar, aquí leo, si es una frase, me gusta, verdad, a una vez en esa con la paz a esa panga jugó a una mañana cosa que se manta en europa junto a chun en que se ni que es pasaría que hay un canadio es pasan capa dropes con equipar en lo que hay un micrismo suma jamut y jamucho con la parte al igual que el campo en el psoe sumar al igual que el psoe son colectivo en el mundo respecto a la parte que hay una cuidad que tiene ap cacho a día panca con la parte de la muna y costi can vamos con el siguiente frase vamos con el siguiente frase feliz mes de noviembre y aquí ya está el moso y ya que hay tan sumar tan maná que la cuspa ap y mata pesco y maricuchos que hay pacha p que te hace muy un tiempo sumar y aunque apoya y antes y en fin de frases en el frasen con un osito a ver más que dice que el que le apiari ama que el que le pima no pepes o que yo soy chica ccoo ccoo marami gira a gary chum a jim keki ya pe gary suma fuerte ok ya yo creo que la columna ok ya haricad noca shake vamos con el siguiente ver alinjamo y un marrame y kila vamos con la ultima frase vamos con este ultima frase a cosisca caigari que un marrame y kiape a ver que este masicuna estaban cacho suma y me manda a cacho bueno gracias por ver este video si te gusto el video dale manita arriba y si estas viendo la primera vez suscríbete y activa la campanita para que no te pierdan nada bueno sigue conmigo hasta la próxima semana bueno chicos y bueno me despido asi que no olviden de seguirme en redes sociales como en instagram twitter facebook y ya no saben chicos asi que este video es pa pi cha no olviden de suscribirse al canal de pa adiós y bueno chicos bueno un saludo especial bueno chique ¡Suscríbete al canal!